Si bien es cierto que la están sosteniendo, ven acá las manos que nos están ayudando. La araña tiene movimiento y es muy impresionante estar debajo. ¿Vos podés poner una? Voy a poner yo. Sí, acá estoy, TN poniendo yo y ustedes. ¡Histórico! Hace años que no pongo una lamparita. Chicos, y pidamos todos un deseo, que esta lamparita sea el símbolo de un deseo para todos. Todo nuestro equipo y todos los que nos están mirando. Muy lindo. La voy a poner, eh. La voy a colocar en este momento, miren. Un poquito, como para matizar esto. Ay, dale, por favor. ¡Qué lindo!